¡Suscríbete al canal! Tiene una particularidad y es que en toda la parte frontal cuenta con LEDs Pero estos LEDs los podemos configurar con una aplicación Para poder mostrar pues distintas animaciones o incluso lo que nosotros querramos Aunque principalmente pues va a mostrar lo que es el reloj Si bien la verdad es que es un producto interesante Hace poco nos contactó esta empresa y nos enviaron una muestra Para que les mostráramos este producto Recuerda que si te gusta en el link aquí en la descripción Les vamos a dejar el link donde vas a poder comprar esta interesante bocinita Que pues obviamente vamos apenas a probar Entonces pues vamos a abrirla Vamos a quitar el plástico Y vamos a abrirla Trae una fajilla muy bien colocada Esta bocina D-Boom Timebox Evo Y pues la caja la verdad se ve muy buena calidad Inclusive viene acolchonada aquí en esta parte interior Acá tenemos ya lo que es la parte interna Y se saca así Aquí tenemos lo que es la bocinita La cual la verdad es que está muy compacta Y se siente pues de buen peso A pesar de su tamaño Ahorita vamos a ver que más tiene Y pues esta es la bocina Timebox Evo de D-Boom Esta es la parte de atrás Aquí está lo que es el altavoz El puerto USB tipo C para carga Un pequeño LED Aquí tenemos un botón de encendido Y toda esta parte es la parte frontal Vamos a encenderla Vamos a ver si trae de casualidad Lo que es un poco de batería Para ver sus LEDs Y ahí están los LEDs Está encendiendo Y tenemos lo que es el icono de Bluetooth Para indicar que lo podemos emparejar con el teléfono Ya que la aplicación Desde el teléfono es donde la vamos a configurar Para mostrar diferentes cosas Por default tenemos un reloj digital Obviamente no está sincronizado Y en la parte superior tenemos todos estos botones Este supongo que es el de la luz Ahí tenemos distintas configuraciones Precargadas, animaciones Y tenemos obviamente lo habitual Que es el Play El botón de subir y bajar volumen Y este supongo que es para ver el reloj Ahí tenemos Lo que es de hecho calendario Pero obviamente no está configurado Así que hasta que no lo activemos con Bluetooth Vamos a poder tener la información correcta Pero bueno, eso es lo que tiene que ver con la bocina Aquí en la parte inferior encontramos Me parece que es el cable de carga Todo la verdad viene muy bien empacado Aquí trae su protección para la humedad Con un poquito de gel de sílica Y tenemos el cable USB tipo C Aunque obviamente pues con el mismo cable de celular que tenemos Lo vamos a poder recargar No es necesario conectar específicamente ese cable Por último tenemos aquí Un triangulito Que es algo relacionado creo que a la aduana Ah no, es un certificado de calidad de China Y tenemos lo que es el manual Oh, el manual es considerablemente grueso Pese al tema de la bocina Pues no es muy complicado de usar Pero supongo que vendrá en varios idiomas Y por eso es que está así tan grueso Pero pues es peculiar que una bocina tan pequeña Traiga esto Pero bueno, déjenme les digo La verdad es que la bocina es de muy buena calidad El plástico se siente muy muy agradable al tacto Es muy compacta Por lo cual lo vamos a poder colocarla donde sea Y además del tema del sonido El cual ya vamos a probar más adelante Pues obviamente esto le va a dar mucha vista A cualquier escritorio Por todas las animaciones que podemos cargarle Pero bueno, vamos a revisar entonces Que es todo lo que puede hacer La Timebox Evo de Dibum Lo primero será bajar la aplicación de Dibum Que es la app oficial de la bocina Con la que vamos a poder controlar los LEDs de la misma Vamos a abrir la aplicación Nos pide que nos logueemos en el sistema Pero nos ofrece loguearnos con Facebook Hay que aceptar aquí el acuerdo Facebook Y bueno, ya hemos logrado el registro Y esta es la interfaz La estoy viendo por primera vez Y pues podemos ver que podemos cargar animaciones Todo tipo de animaciones Realmente es impresionante la cantidad de animaciones Son animaciones creadas, no te sé Por personas que también cuentan con la bocina Y han elaborado este tipo de arte Digamos, para la bocina Que podamos descargar E implementar en nuestra bocina Dibum Entonces bueno, vamos a ver que Aquí nos ofrece la parte de experto Podemos ver la nacionalidad de las personas Que lo han hecho todo esto Está bastante interesante el concepto De tener animaciones creadas por otras personas Para este tipo de productos de la marca Dibum Entonces pues bueno Aquí en la parte de yo Tenemos lo que es agregar dispositivo Ahorita lo vamos a agregar Aquí en descubrir Tenemos diseños, colorear pixeles, alarma Y aquí lo que vamos a hacer Es crear nuestro propio Nuestra propia animación En este caso es modo personalizado Y ahí nos vamos a regresar aquí Vamos a elegir por ejemplo esta Seleccionamos un diseño en particular Y aquí tenemos la interfaz Donde vamos a poder Manejar Los colores que queramos Para pintar Determinados Puntos De la cuadrícula Vamos a ver cancelar Y vámonos para acá Aquí en el signo de más Tenemos editor LED Podemos poner un texto En este caso vamos a poner Pasión móvil Y tenemos aquí lo que es la capa Nos ofrece distintos modos O podemos colocar Modos ya predeterminados Tenemos el tipo de efectos Que nos ofrece la interfaz Los colores diferentes La velocidad Y pues vamos a ver Aquí si ya nos ofrece Una previsualización No, todavía no nos ofrece Previsualización ahí Vamos a reintentar Editor LED Pasión móvil Ah, es aquí Me parece No, es aquí en guardar Pasión móvil Test Ok Y le vamos a dar Guardar en el teléfono Guardar en la galería local Pasión móvil Test Y le vamos a dar Publicar Permitir Y en teoría Ya nos debe de aparecer Aquí en nuestra galería Personalizada Y aquí tenemos la animación Pasión móvil Que va a estar en este tipo De colores Y nuevamente Pues podemos personalizarlo A nuestro gusto Y bueno Pues ahora sí Vamos a añadir la bocina Aquí en la aplicación Primero vamos a aplicarle aquí En agregar dispositivo Vamos a encender La bocina Nos aparece ahorita aquí Ya como recordamos El icono de bluetooth Está buscando el teléfono Aquí ya nos apareció Vamos a darle Vincular Y ya está Vinculado Entonces Ahora sí Nos vamos a ir aquí A Nuestra animación Y bueno Ahora el método Ya que están conectados Ahora sí sería Picarle aquí Y donde dice Subir al dispositivo Lo está enviando A la bocinita Nos aparece acá El icono De que está descargando Información Una flechita Que nos indica Está al 44% Ahí está enviando Los datos Y ahorita vamos a ver Como ya se ve Nuestra pequeña animación Con texto En la bocinita Ahí está Y aquí ya nos aparece Pasión móvil No sé si se alcanza a ver No sé si se alcanza a ver bien En loop infinito Pasión móvil Con colores y demás Les recuerdo que obviamente Estos colores Son los que automáticamente Asignó la aplicación Pero podemos configurarlo A nuestro gusto Entonces pues bueno Básicamente Así es como funciona Esta pequeña bocina LED Y ahora vamos a probar Lo más importante Que es el audio Y bueno pues Obviamente vamos a probar La aplicación De Spotify Con la bocinita Regularmente lo pruebo Los teléfonos con Spotify Cabe destacar Que lo tengo configurado Para que las canciones Que descargo O las que reproduzco Estén con la más alta calidad Así que nos da Una muy buena idea De que tan buena Es la calidad De audio De esta pequeña bocina Y aquí nos aparece Incluso No sé si vieron La letra El título de la canción Antes de regresar A la animación Y bueno Aquí está la bocina Suena con muy buena calidad Déjenme les digo Ahorita está en volumen bajo Y ya lo voy a subir Pero Quiero ver si Nos aparece Un modo Donde aparezca la canción Todo el tiempo Me parece que no Pero aquí tenemos Este modo interesante Que flashea Al ritmo de la canción Ahí cambiamos la canción Flashea un poquito Un poquito más rápido Ahora está de José José 40 y 20 No sé si le puedo cambiar El color Pero La verdad es que De todas maneras Está interesante Supongo que le puedo cambiar El color Desde las opciones Pero bueno Vamos a subirle volumen Al máximo Ahí estaba Al máximo Realmente Obviamente Ustedes no lo pueden notar La diferencia Pero suena Significativamente fuerte Para el tamaño Minúsculo que tiene Realmente Me ha sorprendido Yo no pensé Que fuera tan fuerte Les puedo decir Que sin duda Es un muy buen producto Es una muy buena Muy buen accesorio Para la colección En el escritorio Y sin duda Será un bonito regalo Para todos los que Deseen ofrecer Un regalo bonito A alguien Que además Pues es personalizable Y la verdad Está muy bonito Muy chiquito Y de muy buena calidad Pero por ahora amigos Eso es todo Los invito por favor A que le den like Al video Si les ha gustado Suscríbanse a nuestro canal Y activen la campanita Para saber Cuando subamos Nuevos contenidos También visiten Nuestro sitio web Pasiónmóvil.com Y síganos en las demás Redes sociales Para estar atento De todo lo que vamos haciendo Aquí en Pasión Móvil Y síganos en las demás